el día de ayer estuve un rato en imbu y decidí revisar mi lista de amigos descubrí que tengo amigos que no entran desde el 2019 así que dije creo que es momento de hacer una limpieza rápida y limpiando esa lista que de hecho ya este momento ya está limpia me di cuenta que muchos de ustedes han crecido además de que me voy a poner a prueba si bien no me acuerdo de todos los nombres siempre trato de acordarme de alguna característica de ustedes el día de hoy voy a tratar de adivinar cómo es que te conocí yo soy Jordán para aquellos que no me conozcan no te vayas que esto te puede interesar ok en este momento me voy directo a mi lista de amigos tengo a varios cumpleaños cumpleaños mañana mañana martes miércoles miércoles y miércoles mañana para mí es mañana 3 de agosto vamos a ver quiénes cumplen años el 3 de agosto felicidades a Ezequiel y felicidades a Florencia wow que bonito nombre Florencia esos son los cumpleaños de mañana el cumpleaños del martes es de Emily 408747 y el del día miércoles el cumpleaños es de Belkis oh me suena y Yuhime muy bien esos son los cumpleaños del día miércoles ahora si tengo en línea a varios aquí los están viendo ustedes tenemos a Ashley Natasha Natasha no me acuerdo quién sea Ashley Natasha a chocolate Ezequiel precisamente uno de los cumpleaños de mañana James Lions María Lissander no la recuerdo mariposa MP Cassini mariposa MP Cassini sí la recuerdo mariposa es una de mis clientas ella me pidió varios maquillajes y se los hice me dijo más o menos como los quería y así fue como se los fui haciendo así que la recuerdo por eso he tenido varias conversaciones con ellas momentáneas por mensajes y bueno hasta ahorita me ha parecido una persona muy amable tiene un muy bonito avatar ok y luego sigue fíjense que es bien raro yo he borrado muchas veces a todos mis amigos de INBU él fue de los primeros que borré y cuando recién llegué creo que a los dos meses borré toda mi lista de amigos incluido él recuerdo que este me caía muy bien de hecho ya es nivel 10 de creador bueno sí él se diga eso recuerdo que cuando yo llegué a INBU G era una de esas personas que hablaba muy poco inglés al igual que yo y recuerdo que cuando llegaba él me decía mucho que le gustaba bailar y bailábamos a veces nada más nos invitábamos los dos y nos poníamos a bailar nunca hubo un plan de romance o al menos no me dijo nada a él ni yo tampoco le dije nada no sentí nada raro por G de hecho en ese entonces yo ya había conocido a Paco pero Paco casi no entraba a INBU yo cada vez que entraba me encontraba allí y nos íbamos a bailar a las salas juntos y hacíamos un despapalle hablábamos muy poquito inglés y no nos entendíamos porque me parece que él es árabe dice aquí que es de Estados Unidos pero no es árabe recuerdo que era una persona muy dulce recuerdo que era una persona muy atenta tiene muy mala suerte con el amor en INBU porque si ha tenido varias parejas y lo han dejado yo recuerdo que nunca sentí atracción pero porque en ese entonces nuestros avatars eran muy feos muy muy feos entonces nunca sentí atracción hace unos años de repente recibí un mensaje de G primero me agregó yo ya tenía el canal de YouTube así que obviamente lo acepté después me mandó un mensaje y me preguntó si yo era una chica que se llamaba Benoni que era mi primer nombre en INBU y yo dije uy ¿quién es este? no me acuerdo de él pero no me acordaba es que entonces se llamaba Germany algo así o sea alemán en inglés y lo cambió a G y yo dije no no me acuerdo de él pero luego deduciendo dije bueno yo me acuerdo por lo que me platica de un tal Germany y este tiene se llama G o G ¿será que es el mismo? y ya luego en mensajes empezamos a platicar y resultó ser mi amiguito mi primer uno de los primeros amiguitos que tuve en INBU no me perdió la huella yo la verdad es que para ser franca no soy de conservar amigos de ningún tipo ni en la vida real ni en la vida de INBU y en ningún lado normalmente yo escucho cuando mi hermana me dice ay que voy a ir a ver a mis amigas de la secundaria, de la prepa y yo me quedo con cara de what? yo no tengo ninguna amiga la verdad no me duele no tener amigas pero si se me hace bien raro y él es una de las personas que siempre estuvo presente trataba siempre de estar cerca de mí y de no perderse y se lo agradezco y por eso le tengo un especial cariño es una persona que admiro mucho porque de la nada de ser un noob ahora es nivel 10 en creadores imagínense vamos a ver después sigue Player Dand... ¿qué? Player Dandra no, no recuerdo Rex ok Rex me suena el nombre pero no sé de dónde supongo que eres una de esas personas que ha aparecido en mi canal en forma de mensaje que yo haya contestado un mensaje tuyo o has estado comentando cosas en mi canal de YouTube me suena mucho tu nombre porque sé que lo he visto pero no recuerdo cómo te conocí perdón Rihanna Dragon Black no, bueno de Rihanna Dragon Black de plano no no recuerdo nada ahora sigue Sleven Salou tampoco Tony MC El Rat no tampoco Melanie el nombre se me hace conocido no exactamente así no sé si sea la misma Mel que me ha estado escribiendo varias veces no creo no recuerdo que te llamaras Melanie Meli algo así Angie no recuerdo 55 Pop 55 Pop es mi cuenta de Inbu Guest que ya por fin dejó de ser Guest cuando recibí mi finiquito de Best Buy le compré el nombre y ahora ya no es un Guest ya es una persona oficial en Inbu ya le compré su nombre nombre raro Avidar Gold Avidar Gold me suena mucho la he visto mucho en el feed recuerdo que subía muchas fotografías creo que la he nombrado varias veces en mis videos no recuerdo que haya estado presente en los comentarios o en mi Instagram pero sí sí recuerdo mucho esta niña es una de mis seguidoras que me agregó hace un tiempo ya tiene más de un año creo luego sigue Abel Brandt no no recuerdo Abigail Navarro no no me acuerdo Absurda sí Absurda sí me creo que leí algún mensaje de ella o de él no sé quién sea aquí no me dice que sea si hombre o mujer pero sí ya he leído mensajes y ha aparecido en mis videos Adriana Betts no no recuerdo quién sea Adriana Betts Ayrl tampoco obviamente todas esas personas me han agregado obvio pero no recuerdo bien cómo es que me agregaron Alborotadito hace dos o tres días me intentaste invitar pero se negó la invitación te explico rapidísimo yo no uso Inbu cuando reviso mis mensajes yo uso Inbu solamente por medio de la página web a veces me meto no nada más a la página web sino me voy también a Inbu Next para investigar para ver lo de mis videos y en ese momento en Inbu Next aparezco en línea cosa que no es a propósito normalmente no me gusta estar en línea por esta razón porque yo entro a investigar o a sacar fotitos o alguna cosa pero no entro para convivir con nadie hace unos días alguien me agregó entré a aceptar su solicitud y me di cuenta que alborotadito me había invitado a un chat pero no por más que ustedes me inviten ni me va a llegar la invitación ni nada porque todo lo hago por medio de la página web si alguna vez me ven en línea no estoy en línea estoy desde la página y aunque ustedes me inviten no lo tomen a mal no voy a aceptar porque ni siquiera me va a llegar la invitación va a ser Inbu quien va a hacer que tu invitación se decline Alejandra Drop no no me suena vamos a ver para hacerlo más rápido porque si no vamos a tardar un montón me voy a tratar de agarrar a los que yo creo que conozco o que me acuerdo más o menos ok a eso Alexander este ok a esta persona lo incluí Alexander ajá lo incluí en uno de mis este videos en donde él me decía que era una persona discapacitada y que no podía hablar y dije que no creía que fuera así porque si fueras una persona discapacitada y escribiendo como escribiste ay si perdóname discúlpame pero no creo que estés enfermo yo creo más bien que más para llamar la atención aparte fíjense no es la primera vez que una cuenta de este tipo me dice que está enferma ya van como tres personas normalmente son hombres que me dicen ay hola soy este fulanito de tal estoy enfermo este apenas puedo hablar me gustaría mucho que me ayudaras pero dices como estás en Inbu no puedes hablar y estoy leyendo tu mensaje y a veces hacen como que ay me estoy equivocando en el mensaje no manchen chicos en un mensaje no se van a equivocar tan fácilmente porque tienen todo el tiempo para estar picando bien las teclas no me vengan con el cuento de que están enfermos porque quieren ganarse mi simpatía así no es como se gana la gente a él no lo he logrado porque más que por no haberle creído porque veo que sigue en línea y pues si me agrego es porque está interesado en mi canal así que por eso lo mantengo en mi lista de amigos ok otra persona antojos tenía una duda sobre los batch de Inbu como ustedes saben yo tengo dos batch en mi página de Inbu pero esos batch obviamente no los compré chicos me los regaló Inbu creo que a los 8 años de ser creadora diciéndome que gracias a que yo tenía un buen historial subiendo este productos a Inbu me daban la oportunidad de regalarme dos batch entonces obviamente los subí pero no sabía yo nada de los batch y todo el tiempo me salían mal y me salían mal y me dedicaba todo un día a hacer el dibujito que quería y eso y simplemente no me salían bien y no se veían en mi página antojos me lo recomendó alguien más que ahorita no tengo bien el nombre no recuerdo muy bien pero la debo tener aquí ahorita si la encuentro les digo quién es y ella me dijo oye te recomiendo antojos él es una persona que se maneja más en Facebook y ya me contacté con él le pregunté y me dijo lo que yo necesitaba saber y es por eso que lo conozco no tengo nada de comunicación con él como no tengo nada de comunicación con ninguno pero sí por eso fue que lo conocí gracias a que él me ayudó con una duda incluso lo comenté en un video y puse su nombre dándole los créditos a él Aramia uy Aramia casi no hemos tenido mucho contacto con Aramia pero sí he estado en varios de mis concursos o sorteos uno fue donde creo que ella tenía que ganarse los likes y creo que fue una de las ganadoras no recuerdo pero sí tiene un avatar muy bonito ahorita tiene una fotografía no sé si es una edición o que sea no creo que sea un avatar pero ella es una de las personas que tiene el avatar más bonito de los que yo he visto de todos los que me han agregado en Ingo entonces por eso la conozco porque ella ha estado presente en mis sorteos y aparte tiene un avatar muy bonito y yo con eso me quedo muchas veces no me acuerdo de los nombres pero veo al avatar y ya sé que son ustedes después de Aramia sigue Ari Stone ok Ari Stone no tengo el gusto ni he tenido el gusto nunca de hablar con ella es también nivel 10 de creador sé que es una creadora importante porque le gusta mucho subir sus productos no sé qué tan famosa sea en la tienda de Ingo pero sé que es alguien que le mete constantemente productos al catálogo de Ingo ella había adoptado a una amiguita mía María Tirado este y fue su hija o es su hija en Ingo y gracias a que yo tenía de amiga a María Tirado fue que agregué a Ari Stone pero hasta la fecha nunca he tenido la oportunidad de hablar con ella Barbie Pink Lady obviamente si ustedes me vienen siguiendo desde hace un tiempo han sabido que yo le he agradecido mucho a Barbie Pink Lady por haberme sacado de algunas dudas y por relajarnos porque a veces no necesariamente tienen que habernos resuelto el problema simplemente con el escucharnos nos ayudan bastante Barbie Pink Lady ha sido una persona que todo el tiempo me dice mensajes muy bonitos en los comentarios que dejan los videos de YouTube creo que si mal no recuerdo ha estado pendiente de cada uno de mis videos en meses anteriores y acaso creo que en el único video que no puso nada me parece fue en el que yo subí sobre mi experiencia en el seguro social de Cancún de ahí en fuera en cada video me deja algo siempre bien bonito y saluda Paco y me manda mensajes a mí la verdad es que es una de las personas más amables que he conocido la conocí obviamente porque me agregó pero es una de las personas que siempre tiene contacto conmigo ya sea por mensajes de Inbu ya sean mensajes de Instagram o por dejar sus comentarios en YouTube vamos a ver quién más Belkis ok con Belkis mi amistad obviamente no ha sido tan buena porque no he tenido contacto directo con ella ella me ha dejado mensajes y yo le contesté en un video hace poquito hace una semana subí un video contestando su mensaje Bloody God ay Bloody God ay es una hermosura esta mujer esta es la única hija reconocida mía que tengo desde hace siglos en Inbu nos adoptamos éramos mejores amigas en Inbu me encantaba hablar con ella porque cuando empecé a notar algo raro en mi cuerpo en el hecho de tener este quiste gigante ella fue una de las personas que me permitía abrirme con ella que yo le decía oye mira me está pasando esto y me decía pues no es normal tienes que ir a ver esto creo que fue mi primer mejor amiga en Inbu con la única que me ha abierto después de Paco desafortunadamente un día estábamos platicando y llegó Paco y Paco decidió adoptarla y yo no sé si les ha pasado a ustedes chicos pero a mí en lo personal que ella dejara de ser mi amiga para convertirse en mi hermana rompió algo y no lo digo en mal plan porque yo la quiero muchísimo ahora es una hermosa mujer que tiene un bebecito que está hermoso de vez en cuando nos comunicamos en Facebook y se me hace una persona muy muy linda ha luchado mucho cantaba me parece o tocaba no recuerdo es alguien que quería ser famosa ahora se dedica a rescatar animales a apoyar a todas las personas que rescatan animales de la calle no le gusta el maltrato animal es una persona admirable y la admiro la quiero y lo que ustedes quieran pero como hija aunque sea hija ficticia eso que hizo Paco de pasarla de ser mi mejor amiga a ser mi hija rompió el lazo de mejor amiga y me empecé a alejar aparte que ella obviamente empezó a hacer su vida hacía conciertos tenía una banda y obviamente ya no entró mucho a Inbu y yo no sé me sentía extraña porque era mi mejor amiga y estarle diciendo hija hija como que eso de ser el role player de mamá a mí nunca me gustó y empezamos a separarnos no por mala onda ni por que no nos quisiéramos sino porque simplemente el tiempo y los efectos de lo que nos ha pasado en nuestras vidas nos fue separando bota me suena mucho el nombre creo que nunca hemos hablado ni siquiera por mensaje es de Canadá según esto no sé quién sea pero sí lo tengo muy presente pero sinceramente no sé quién sea causa and effect es Paco es mi novio desde hace 11 años y ya vivimos juntos obviamente Charlotte Queen ya me acordé Charlotte Queen hemos hablado por mensaje pero ella entró en mi vida gracias a un sorteo que hice en Instagram tiene muy poquito y entonces ella me agregó y empezó a hacer todo lo que le solicité y desde entonces es mi amiga copito de nieve oh copito de nieve fue una de las ganadoras la última ganadora de mi sorteo se ganó 7 mil créditos pues bueno ella al igual que Charlotte Queen me agregó gracias a un sorteo y desde entonces es mi amiga esto ha sido un poco de lo que yo recuerdo de alguno de ustedes chicos si les gustó este video quieren seguir viendo mi otra parte de mis amigos y saber cómo es que los conocí o si me acuerdo de cómo los conocí indíquenmelo abajo en los comentarios y traeré un nuevo video sobre eso si te gustó el video regálame un dedito arriba comparte este video para que otros se enteren y esta hermosa comunidad siga creciendo me invito a que me sigas en todas mis redes sociales la principal es Instagram en mis otras redes sociales me encuentras como LK First Jordan suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún detalle yo soy Jordan para aquellos que no me conozcan por mi parte es todo muchas gracias por tu atención nos vemos pronto ¡Gracias por ver çev chau! Gracias por ver el video